hola muy buenas mis queridas aves cómo estáis hola enrique bienvenido a ver cómo estás bien bien aquí vamos a comentar un poquito lo que queráis pero sí sí que está la cosa en marcha pues nada dale la buena tarde por supuesto cómo van las vacaciones cómo va todo primero saludar a las aves nocturnas por supuesto que muchas compartimos mucha audiencia compartimos y nada vacaciones bueno la cogí en julio bien y ahora pues pues bueno ahora viene el lunes que efectivo no y bueno pues intentaremos invitar a la piscina o a la playa echar días y estar con la familia y hacer muchos vídeos todos los que bueno bueno yo estoy de vacaciones yo estoy ahora de vacaciones a pesar de que me vas aquí tan formalita de vacaciones pero estás en tu casa no no limitada a bien vale vale estoy invitada estoy con mis cuñados con mis cuñadas estamos la familia reunida y nada hemos hecho antes un directo así un buen de mucha guasa de mucha lo que he visto como si tiraban encima del flotador pero pero mis cuñadas de salvavidas mira eso ha sido que a mitad camino se han parado porque casi no saben ni nada pero bueno la verdad que nos hemos rido un montón si no lo importante al final lo que te estaba diciendo antes por privado que hay pasarlo bien y ya está y la gente viene para eso viene que pasarlo bien le da igual que hablemos de una cosa que hablemos de otra al final es pasarlo bien y bueno es de lo que se trata bueno el reality que me comentas del reality la verdad que estoy impresionado con el casting me está gustando muchísimo y es verdad es verdad que bueno de los cuatro confirmados hay dos del reality este pesadilla en el paraíso hay hay dos que no son para tanto pero que si les meten a alguien en plan reencuentro yo creo que van en trama yo les llamo a las cuentas pendientes sí porque si te das cuenta les meten allí cositas que tienen de fuera así un poco en lío y bueno lo meten ahí claro un lío y entre cuatro paredes pues imagínate ahí salta la chispa date cuenta por ejemplo omar sánchez de por sí solo ya lo vimos en superviviente es un chaval que muy buena gente pero sinceramente sosete chaval no es algo que tú televisivamente diga guau me encanta porque sí porque lo más lo que más recuerdo de él ese era el tema que se enfadaba cuando lo ganaba por la comida eso es lo que más me estaba todavía triste vamos una vez una vez iba a hacer una parodia de él y le digo a mi moderador búscame una búscame una foto me aterrey búscame una foto triste y me dice enrique no va a haber ningún problema todas las fotos que encuentro en google lo que quieres todas tristes todas tristes porque en superviviente estaba todo el día bueno casi lagrimeando no le dio un bajón gordísimo y estaba deseando salir y bueno al final lo que digo pipi igual pipi de por sí solo yo sé que la gente dice no pues pipi en sí solo no se mete a alguien pipi yo creo que sí que más o menos tiene su carácter y que como haya alguien que porque al final al final son mucha gente de televisión las que van a meter alguno conocerá que se lleve regulín y ya con eso y la convivencia para de contar pero yo soy para las cosas que sepa de famosos y de todas esas cosas pues también puede sacar algo de todas maneras pipi es más más como diría yo un peliculero a ver entender el buen que sabe montarse su propio él sabe montarse su show y él aunque lo metan solo sin alejandra rubio sin carmen borrego él va a hablar lo más grande de terelu y eso va a crear un contenido fuera y va y él sabe de televisión muchísimo y él dice bueno cuando yo salga de todo lo que yo he pillado de lo que ha dicho terelu me van a son de luz voy a son de luz nada más que salga y un poli y un lo que haga falta quien crees que le pueden meter a omar para crear ahí un poquito de movimiento hombre el problema el problema de omar claro es que anabel y julen hace poquito que han salido de superviviente le estamos hablando de mes y medio dos meses de descanso psicológico acaban de salir superviviente que no es un gran hermano que ya de por cien se está encerrado es duro no pero vienen de superviviente prácticamente los dos han estado tres meses y ahora siempre decían que empalmado reality que psicológicamente no lo permitían pero yo creo que no no sé si no se puede pero creo que no se suele hacer por lo menos el ya pero como esta gente ya hacen de todo de hecho no sé si te acuerdas que emitieron gran hermano b7 fue muy bien y luego hicieron hicieron el tiempo del descuento que es verdad que nada más que duró dos o tres semanas pero oye fue en panamá tres meses y medio que fue uno de los reality también muy largo y con mucha audiencia pero con pocos anuncios o sea ninguno se quedaron sin anunciante pero empalmaron con el tiempo del descuento y es verdad que alargaron otro reality más no sé si fue tres semanas un mes al final fue como como fueron como cuatro meses y pico no sé yo o a lo mejor lo meten más tarde a anabel sería el aidone a anabel porque yo estoy seguro que anabel lo único que siente ahora mismo por julen es más que nada algo físico fue una tensión ya sabes no resuelta en la isla que ya se resolvió y cuando ha salido fuera y ya cuando ha salido fuera está como paraíta como que saca armado ahora están de viaje ahora están de viaje tú como como ves porque yo por ejemplo con carisma lo he hablado muchísimas veces sabéis que comentábamos sabes que comentábamos el tema supervivientes y los sobrevivientes sobrevivientes pero comentábamos el tema supervivientes el nuestro programa era sobrevivientes no es cierto pero tú crees que que eso es eso hay 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 consistencia hay fundamento tú que tú crees en la pareja te refieres sí es lo que te digo yo creo que ahora mismo es una tensión que tenían entre ellos y que todo se magnifica en los reality es verdad que el hecho de que te estén grabando de que sepa que eres el centro de atención es como que todo te da un poquito más de feeling más de morbo más de rollo y yo creo que cuando ha salido es como que se ha venido abajo ella habló con omar en déjate querer y ya luego ella misma ha dicho que no está enamorada lo dijo en déjate querer no está enamorada cuando poco más que en la isla era lo mejor que había conocido en la vida entonces es un poco contradictorio yo creo que es que anabel pantoja ya sabemos que ella es mucho de impulso ya se puede por impulsos yo creo y yo creo que en por ahora no hay enamoramiento por parte de ella por parte de él no lo dudo a ver le ha podido gustar la chavala le ha podido gustar la chavala pero yo creo que es más que nada que oye que ha visto un filón con ella para una carpeta y poco más creo ya veremos ya veremos yo nunca me lo terminé de nunca me lo terminé de creer pero no sé ya veremos no sé desde luego ya sabes cómo son estas cosas el tiempo al final de esta sentencia mira con lo que pasó también con el con el que estaba con adara con con el marido adara que al final se fue con la con la italiana hubo mira al final hasta niña y todo niño niña han tenido y parece yo me llamo yo no daba ni ni dos meses por ello fuera de la isla de hecho tuvieron problemas volvieron a cortar tanto dentro como fuera de la isla yo digo a esto no les doy nada y mira oye por ahora yo tengo por ejemplo en cuanto al al programa este el nuevo nuevo reality que viene yo creo que tiene que despertar varias tramas y mira y las tengo apuntadas la trama campos ahí tienes a pipi la trama pantoja ahí tienes a amar la trama órtega podría haber sido gema pero ha anunciado que no veremos qué pasa pero espérate pero espérate pues yo lo sigo poniendo en cuarentena si tú crees sí porque a mí por privado me dijo yo no iba yo no voy a hacer ninguna exclusiva ni yo voy a hacer nada de esto ya me sonaba a mí porque al final uno va cogiendo experiencias de que esto también me sonó a mí porque en su momento también marta riesco me dijo yo no voy a hacer esto no voy a hacer lo otro y al final también hizo ciertas cosas sabe y esto ya me sonaba a mí y qué casualidad que me dijo eso y dos semanas después estaban déjate querer bueno pues sigo entonces aún lo dejamos en esta maris y tenemos la traga la trama campos la pantoja la ortega les falta meter algún moedano y algún flores si tienes el chiringuito montado a tope yo creo que rocío flores tiene tiene opciones de entrar rocío tú crees sí en serio la veo sí porque ella ya estaba en un reality muy fuerte como fue superviviente gracias flor flor muchísimas gracias por el super sticker cariñez que ella ya estuvo en superviviente a ella los reality le gustan porque no va a entrar en un reality que es mucho más sencillo más tranquilo que después de lo mal que lo ha pasado ya ya como están más calmadas las cosas es verdad que está por mi tele plus la madre de vez en cuando menciona a su padre pero que todos sabemos aquí ya lo que hay más en cuando no sí sí pero me refiero no le dedica el capítulo entero que antonio ya sabemos lo que hay gracias roca niñez por el súper súper chat hubo y van a ser separado hace tiempo si están separados ah pues mira pero bueno tuvieron una niña a los que hayan vuelto hace poco estaban separados vale vale y es lo que te digo yo creo que sí que tiene muchas opciones de entrar rocío fuera lo que pasa que yo creo que va a ser el como el bombazo eso yo creo que lo van a decir al final pero tú de verdad crees tienes alguna noticia algo que tienes algo que desconozca no es intuición simplemente intuición a ver entra gloria y también es también una forma de precisamente porque entra gloria tú crees que es posible que entre en gloria y rocío en la misma en el claro porque a la misma vez que alguien vaya a atacar claro pero es que a la misma vez que alguien ataque a gloria o ataque a rocío la otra va a salir con uñas y sabe son familiares son imagínate eso es como a mí no me la toques no me toques a rocío o no me toques a gloria y ahí van a salir con con garra eso lo tenemos clarísimo segurísimo y ya luego ya sabe que rocío flores va a arrastrar lo mismo que arrastró olga lo mismo que ha arrastrado arrastraban a luke y es digamos tener ahí a la marea azul que da tanta audiencia y que ha quitado tanta audiencia telecinco ahora que dices eso te quiero decir te quiero decir una cosa a ver si la tengo a mano por aquí la a ver a ver dónde lo tengo un momento la audiencia de ha decidido no la audiencia de ayer de esta noche gano yo fue absolutamente patética pero tremendamente baja como no te puedo la de antena 3 no no la de telecinco esta noche gano yo eso que es el programa nuevo no si no recuerdo mal prate porque como estoy de vacaciones ya si para un par de semanas tres como mucho habrá sido esta como ya estoy un poco perdida pero llevará tres semanas como mucho eh están fatales en todo o sea termina superviviente que era un poco el buque insignia de mayo junio es que eso era lo que nos estaba medio 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 no voy a decir salgando pero manteniendo pero bueno el viernes de luz el viernes de luz por encima de la voz kit mira lo tengo lo tengo enrique no lo encontraba esta noche gano yo 6 con 8 uf cada vez más hundido da libres con otros hermanos 15 con 3 pero si eso es audiencia de la sexta o de la 4 6 con 8 en el prime time de ayer pero es que estamos hablando que los días de más de más de más espectadores los viernes noche los sábados noche han quitado lo que le estaba funcionando que era viernes de luz que le estaba funcionando no como hace año y medio dos años de 15 de 20 por ciento pero oye un 14 con 7 y la voz aquí por detrás ya eso es ya eso es iliderar no y ya luego ahora que toño y moreno le habían dejado el programa desde las 10 no con esos cortes de superviviente y tal de las votaciones ahora que lo ponen desde la claro tú imagínate tú a las 11 que vas a empezar a ver una historia te puedes ver una historia ya la siguiente historia entre los anuncios no sé qué claro entonces es lo que te digo al final en 21 por ciento creo que acabó el programa de toño y moreno déjate querer y renuevan un año pero bueno nos vamos de vacaciones oye te has grabado ahí todos otros programas termináis ya costó que no tenéis nada ahora mismo yo qué sé mira qué dice laura laura amerino lo veo complicado pero no por nada sino porque kiko rivera tiene un montón por lo visto de conciertos cerrado ya y bueno ya sea de conciertos o de ahora en verano hasta octubre por ahí todavía están las discotecas a tope y él va a estar pinchando y dudo mucho que tengo entendido que eso que tiene mucho mucho por lo cerrado mucho por lo cerrado y ya luego pues no lo no lo veo por el problema de la gota otra vez porque por lo visto está bastante mal no cada vez que le preguntan está bastante mal aún sí cariñete un beso bueno pues ahí está la cosa ya te digo la yo veo un poco la cosa rara pero sí que es verdad que lo que tú decías al principio me parece que este y este programa este reality nuevo creo que se lo quieren currar es que es que creo que están obligados a currárselo porque si no tienen un problema serio en cuenta que si lo que les estaba manteniendo un poco a flote como estábamos diciendo era el programa de era el supervivientes sin supervivientes que acaba de terminar hasta dentro de siete ocho nueve meses que vuelva a empezar claro son muchos meses por delante sí porque es que de reality de reality que más o menos superviviente ha sobrevivido más o menos más o menos realmente la isla de las tentaciones la última las dos últimas ediciones tanto el reencuentro como la edición creo que era la 4 la última bajaron brutal las audiencias o sea no era nada no tiene nada que ver con la 1 la 2 y 3 nada se bajaron un montón con lo cual el buque insignia ahora mismo superviviente hasta que se demuestre lo contrario está más está claro que todo lo que han puesto en otoño desde ghvip ha fracasado ya sea la caja la casa fuerte la casa fuerte 2 todos los inventos que han hecho con secretory tanto anónimo como con con vip no han funcionado creo que aquí están tirando la casa por la ventana es decir pipí quien más quien menos tiene más o menos ahora su caché ahora que está en antena en tele 5 que más o menos ya se le ve diariamente a recobrar un poco el caché o mar sánchez está en el mejor momento en el sentido de en su mejor momento me refiero por lo que ha pasado con anabel pantoja mónica hoyo creo que es como un marta peñate yo creo que era súper polémica le encanta a la gente y claro aquí vería yo también la trama de que metan a miriam o a carlos losanos como metan a carlos losanos ya a mí no me hace falta más nadie mónica hoyo y carlos losanos entre cuatro paredes no me hace falta nadie más o miriam saavedra va no me hace falta más se me hace cuesta arriba si pero es por el pique que tienen por lo porque estuvo con carlos lozano te acuerdas y de los moedanos de los modernos también podría ser no pero no iba a decir gloria gamila pero no de los moedanos no hay quien vaya a meter ahí moedano no porque la única así jovencita porque rosa benito no creo que no creo en no creo que entre a un reality estuvo un superviviente no cuántos entran no lo sabes no cuántos entran no lo sé no sé si le han dicho siquiera no sé si le han dicho siquiera porque como esta gente funciona con los reality un poco a la aventura claro a ver si llega un acuerdo con los más potentes y si no pues metemos uno más o dos más o dos menos dependiendo no si son fuertes el presupuesto es que claro es que te voy a decir una cosa yo también creo que lo que tú estás diciendo ahora ellos intentarán supongo tantear el terreno tendrá me imagino que tendrá un listado por orden de preferencia y también de cachés porque claro tendrán que ir cuadrando cachés más fuertes con cachés un poco más para equilibrar la balanza no porque yo creo que tendrán un presupuesto entiendo pues yo creo que dependerá un poco de lo que vayan acordando con unos primero y con otros después así irán con el casting no entiendo yo creo que la prioridad sería rocío si yo fuera ello rocío flores y en contra alba carrillo o isabel rábago sería potente sería potentísimo madre mía enrique que me va pues si quieres completar el cuadro aquí tienes a este sería potentísimo perdón perdón que me colabora este no bueno con él con él con él no con él con él ya lo pensado con el cuento cuento de que está en la quiniela sí porque primeramente lo hemos visto en varios reality es una drama queen o sea todos los tres o sea es como hay que pena me da y tiene que estar llorando como si no hubiera mañana y a lo mejor una tontería a lo que le ha pasado y él lo dramatiza todo al extremo y es un personaje televisivo es la verdad encima para colmo está a favor rocío carrasco es decir esta gloria camila y si entrase por por rocío flores pues yo estoy hablando yo estoy hablando como negocio vale siempre quiero que la gente me entienda yo no quiero ver un enfrentamiento rocío flores con alba carrillo evidentemente no me estoy refiriendo a eso yo estoy hablando como negocio y comentando como yo que siempre he comentado reality y un poco analizando lo que sería interesante para el espectador vale ya de la de la marinera ya luego lo último yo vería que de la isla de las tentaciones tiene que entrar alguna tramita seguramente de marta peñate marta peñate no porque acaba de salir de superviviente pero oye el manuel ese es que el manuel ese de la isla de las tentaciones es un personajazo el lobo también y luego está a punto de ser padre con lucia pero bueno está a sus cosas parece ser no claro claro por eso pero bueno hay varios ahí pero a lobo a lobo lo meten con una chica con la que ya haya estado o que le guste y es que se le da igual o sea si le puso lo ha puesto los cuernos ahí le puso los cuernos lucía y ahora está lucía embarazada es que yo no lo entiendo bueno a esta chica le da igual los cuernos está claro no le da igual que sea manuel que sea lobo le da igual pero bueno la verdad que yo creo que va a estar interesante yo creo que se lo están currando que van a tirar la casa por la ventana a sabiendas de que gran hermano no lo pueden poner porque el día 5 y 8 de noviembre creo que es el la vista con con carlota prado y si es verdad si es verdad que se está rumoreando que si la cosa no saliera muy mal llegase a un acuerdo con ellos yo no sé qué historia que en enero esto lo dijo francisco sí que podría haber un gran hermano vi que iba a decir es eso que no eso no lo sé lo desconozco no como quedar al final pero lo que sí que te iba a decir es que lo que está claro es que están poniendo toda la carne en el asador con pipi bueno yo pipi lo veo ahí pues eso es lo que tú dices según pues es una manera un poco de dar festín un poco en general no pero con gloria camira yo creo que sí que sí que era apostado fuerte sí porque date cuenta super abierta con su hermana claro madre con la hermana de la mujer de su padre date cuenta que este este reality al no tener tampoco una normativa sabe porque es un reality que han cogido ahora de nuevo y bueno le irán le irán filtrando cosas de fuera seguramente a ver qué opina oye ortega quieres entrar con tu hija hablar dos minutos para darte una sorpresa dentro de un mes por ejemplo cuando lleven un mes y medio o algo así estas típicas cosas que hacen también en supervivientes imagínate no que entra alguien para preocuparla no ya yo recuerdo el otro día lo hablábamos aquí en mi canal en un en un directo y yo recuerdo por ejemplo en la casa fuerte yo me equivoqué y dijese que es de story no era la casa fuerte en la casa fuerte que hay sapi cada dos por tres le metían información no me acuerdo que era lo que estaba pasando algo a algo con su que no era lo de su madre y su hermano creo que era sí claro cuál era lo que había lo que era algo de eso sería así pero no dejaban de meter la información tú no te acuerdas de eso cada dos por tres sí sí es que es lo que te digo vídeo creo recordar incluso es que es lo que te digo eso este reality va a ser igual yo creo que en este reality van a meter un montón de información porque les interesa que tengan información del exterior y que y que gloria camila esté nerviosa que esté tensa vamos gloria camila y el resto no y a pipi oye pues que a lo mejor te anda que tener lucha con lo que acabas de decir no sé si te va a meter otra demanda imagínate el pipi diciendo madre mía que lo que para 100 euros que me quedan ardía me lo va a ir de también no así que no me están diciendo en el chat yo no recordaba el que pero yo recuerdo que cada dos por tres ya te digo le ponían algún vídeo le decían algo le daban información y bueno esto esto ya los primeros realities que no se les daba nada de información de fuera y ahora es lo que prima no es un poco lo que le da vidilla y adentro la cosa si sobre todo aquí fuera está el secret story que no sé si lo comentaste metían metían yo es que no lo vi ya ya se lo dejé pues ya no podía con más real y bien bien vi un poco el de famosos y el otro ya cero pero nada pues en el anónimo creo que metieron a belén esteban a no sé quién se quedaron varios días a dormir y yo digo esto que es o sea no sabían cómo reviva un poquito porque claro así que me suena lo que me estás diciendo de eso que lo vas escuchando vas viendo en redes pero no ves las cosas pero al final te enteras de todo te enteras más o menos pero no no vi nada y no tengo ni idea pero sí que es verdad que pues entraron varios famosos entró creo que belén esteban que tú sabes que belén esteban uno de los reality de esto del beat también y más o menos antes era muy querida ahora ya no pero bueno que crea ese ese incertidumbre y ese morbo de quererla y de volver a cogerle meme con con esos pijamas de osito y bueno pues entró varios días y entraron varios más al final es lo que te digo tienen que generar audiencia y si tienen que meter al que menos te espere lo van a meter ya yo también lo pienso yo es que creo soy de la opinión que no se les puede escapar este reality yo no voy a decir a vida o muerte no pero pero yo creo que no se les puede escapar tú te crees que ayer un 6 con 8 por cien de audiencia es que es lo que tú dices es terrible es de no es propio de una cadena como como esa es mal que esté pero es tremendo es que está aflojando demasiado en muchísimo muchísimo y mira que no sé qué pensarás tú no sé qué pensarás tú pero yo hice el último directo que hice normal porque el de los de hoy han sido un poco así a la virulé el último directo que hice así hablando un poco de estos temas yo lo dije yo creo que sí que si antena 3 pusiera que parece ser lo va a poner con el tema de son soles por la tarde de lunes a viernes uno de cualidad si le falta en mi opinión un reality si pone antena 3 esto es mi opinión por supuesto pero si pone antena 3 un programa de de salseo de corazón de prensa como lo quieras llamar que parece ser que ya lo tiene en funcionamiento o en marcha y un reality que se precie que esté a la altura yo creo que antena 3 se lleva el gato al agua pero durante varios años date cuenta que ahí se va a retroalimentar espejo público por la mañana luego por la tarde con este reality los fines de semana si ponen algo en fin yo creo que sí que puede funcionar el tema es que lo real y tiene antena 3 verdad que lo han intentado en varias ocasiones y no les ha ido del todo bien la isla de la isla de los famosos el bus no sé si te acuerdas del bus el bus en un autobús dando vueltas no sé qué que a mí me encantó inguito así de vez en cuando ponía de acuerdo perfectamente sí pero no sé a lo mejor por lo que sea no pero las circunstancias me entiendes no eran las de ahora la audiencia ahora quiere ver cosas quiere quiere tener competencia quiere tener donde elegir creo yo pero no entendí porque no funcionaba de hecho enrique de una leche arriba qué bueno pues nada que salí gente y todo mañana en todos lados que un realidad y también que recuerdo que me han hecho alexia de verdad hubo un reality que recuerdo también no sé si te acuerdas en antena 3 que lo tuvieron que cancelar a las dos semanas antes la he hecho queriendo saluda saluda ella es mi cuñada toñi enrique encantado hola 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 estáis pasando bien con amparo no y amparo conmigo por seguro si nos lo pasamos bien qué opinas no pero ya que estás ahí te toca solamente pequeña entrevista comina de que opina de que sea youtuber tu cuñada mi cuñada ha dicho tu cuñada no es tu cuñada los maridos son hermanos sí que es algo que opina porque hace lleva un año nada más o sea tú hace año y medio no tenía ni idea de que esto ibas así no yo opino porque me parece bien vamos a ella sale cada dos por tres en mi canal yo soy la cuñe le llaman la cuñe en el canal en el chat la cuñe y la otra entonces entonces ya está todo hablado si ya también te estás te tienes que hacer otro canal tú también dile dile yo sí quería hacérmelo de cocina ah pues mira eso eso va muy bien me gusta mucho cocinar que se come todos los días sí claro eso funciona siempre una receta de una paella no sé qué eso va la busca oye lo mejor dan con el tuyo y a lo mejor vídeo tiene un año y de repente va y si pega y 50.000 100.000 visitados a 100.000 visitas no creo no creo yo no sé hombre mucha competencia es verdad que es verdad que desde que están los realities estos de masterchef de top chef es verdad que la cocina ha crecido muchísimo los canales de youtube porque no montamos un concurso de estos de de cocinar y cosas de esas tú sabes que esta tarde nos han propuesto a nosotros para mañana que hagamos unas cuantas pruebas en la piscina y eso tenemos tenemos cuatro cinco pruebas de faena que nos han mandado para ver hay hay que hay que innovar hay que hacer cosas nuevas yo siempre lo digo nos han mandado mira que hagamos apnea que hables bajo del agua que no sé cómo se va a tipo la bamba kiko matamoros y analuque pues también y qué más nos ha mandado a que hagamos a guayín y hemos hecho el reto de las tortas un tiktok te has visto el reto de las tortas ese que va por ahí que te diera la boca de agua no lo he visto pero ahora mismo lo que lo peta es bailar lo de rosalía si baila la canción de rosalía es a ti ni 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 no vamos a ver lo mismo no está bailando todo dios vamos si no bailáis eso o yo desde aquí os pongo ese reto y que quieres que partirte del culo de reza con nosotros no a ver hacía vuestra manera como si yo sí ya está tampoco bueno que tampoco pasaría nada claro es un baile vamos yo me meto en tiktok y raro es el que no lo sube gente desconocía va gente anónima sabe todo lo queríamos hacer no aguaremos una sorpresa no nos lo han pedido pero se podía hacer si tú ves metiéndole cosas hombre yo mejor que hablar debajo del agua porque me tragaría todo el agua de la piscina además que los niños hacen pipí en la piscina o sea eso déjenlo claro aquí no hay niños eh estás privada eh aquí no prohibido niños no no hay niños los niños ya son muy mayores han pasado de fecha ya están hecha mayores están caducados ya puesto eso así que estamos haciendo eso pruebas y todo eso pues yo creo es que estoy diciendo lo que lo que a reality como hace tele 5 y con eso ya se llevaría el gato al agua ya ya claro es que le falta eso yo creo eh antena 3 sí además antena 3 tiene mucha audiencia sobre todo ahora es que es cuando tienen que probar ahora ahora de decir vamos a tirar a casa por la ventana tenemos también muchos famosos de antena 3 que podemos meter que sé que famosos no no tienen bueno no tienen porque serán tera 3 famosos incluso que hayan estado en reality pero que ahora mismo actualmente no tienen tele 5 que llamen la atención hay un montón que se pueden llamar con las aves nocturnas no podíamos no podíamos ir a no podíamos ir a a la isla de los famosos no creo que nos quieran allí verdad enrique yo creo yo creo candidatos los youtubers siempre siempre hay de algún youtuber a supervivientes no entiendo por qué este año no no ha metido ninguno no no pero de las youtubers que quieran sólo youtubers se podría hacer un concurso de eso bueno como poder ser buenísimo sería buenísimo sería buenísimo ahí no iba iba a haber una cabecina que no te digo nada sí ostras por eso te lo digo sería buenísimo eso sería salseante ahí ahí no acababa ninguno con amistades a que ha sido buena idea y pues no si es buenísima ya ya llevamos hablando mucho tiempo como tiene tan buenas ideas te la dejo aquí yo me voy a la vecina me voy a apoyarme a la vecina te la dejo aquí charlando contigo me voy mira algún día que eso tiene sustituta yo por ahora no tengo tú tienes sustituta ahí que mañana voy a encender el directo voy a poner a mi marido y a sus dos hermanos uno cada lado ahí fuera en la terraza con ellos no hablarías a ver qué hacen tú qué crees traelo para que anda le voy a hacer una entrevista así a quién a ellos dos a los tres a los para acá a los para acá esto improvisado tú sabes lo que están haciendo uno es con la cámara para allá con todo el chiringuito uno está viendo el fútbol y los otros dos están preparando la leña para torrar pues para que tú veas que a mí me gusta el fútbol que me estoy perdiendo el partido pero por estar con vosotros visto para que veas esta categoría que sabes que me gusta él es de mis primeros amigos de youtube este es desde carismán no él él por mediación de él conocía carismán ah vale vale él tiene otro yo tengo un programa con carismán y hay otro programa que mira ves esta foto vale el programa que él tiene con carismán vale vale un mes de sálvame un de me vale yo estoy a carismán sí que lo he visto porque me conecto y lo y veo allá mucho pero a ti no te había visto nunca es que hacía tiempo ahora ya hemos enrique sí la verdad que súper agobiado tú sabes cómo es esto que además lo hablamos el otro día por teléfono que ahora mismo va a las visitas todo otro y está uno más centrado que nunca y al final pues bueno lo dejamos para más adelante lo dejamos para más adelante pero llega un punto que digo también te gusta colaborar y bueno pues ya da igual que sea mal momento y da igual que que bueno hay que hacer un paro en el camino en el fútbol y yo de vacaciones y aquí nos tenéis es aquí nos tenéis está muy puntual que yo da igual que sea sábado domingo y yo si tengo que hacer directo sábado domingo lo hago al final es que es un hobby si algún compañero me dice amparo vente que quiero que venga a ver si amparo yo pero esto es que estás todo el día y tú desde por la mañana ya estás con directo no hay que descansar estoy liado claro claro que si yo estuviera directo de mediodía a la una y media yo ya he subido un vídeo o dos dependiendo de cómo estén los temas en el día si yo lo hago en directo luego a veces por la tarde tres o cuatro días ahora cinco porque ahora tengo lunes y jueves directo con con actualities lunes en mi canal y jueves en el suyo viernes sube alberto al mío martes tenía con carismán pero claro no dejamos estar por motivos obvios y bueno ya ahora ya se acaba supervivientes y ya la cosa está está fría por lo menos en verano y la cosa fría en verano es raro pero bueno si te pones el aire acondicionar hasta las martes franquitos eso es lo mejor que hice porque yo el año pasado no podía hacer ni vídeo o sea era para tres minutos que yo entraba para hacer vídeos salía chorreando me secaba volvía a entrar a hacer otro vídeo y era horroroso por aquí el ventilador se escucha me compré un aire portátil y mira puse uno en condiciones ya que había que hacer una obra monumental pero bueno la hice y estoy súper a gusto chiquitos bien metido yo termina el directo este que hemos hecho en plan cachondeo total y he cogido digo mira digo nene a mi marido que le digo nene no digo nene digo si me ayudas porque quería hacer el tuyo aquí dentro porque ahí fuese un pitorreo monumental están mi marido sus dos hermanos sus las dos mujeres de sus hermanos merce mi sobrina y mi hija los tres perros esto es un pitorreo trotando y entonces y luego están jugando que si con el paellero que tal vez igual digo para charlar con enrique me voy a meter dentro pues en un poquito de tiempo que he tenido de cerrar un directo y abrir contigo digo nene si me ayudas luego a entrarlo todo me pego un baño 10 venga para el baño toda que me pega un baño que me ha quedado como nueva me ha puesto verte aquí el aire acondicionado así que estoy ahora mismo en la gloria enrique pero tú sabes que tú sabes que te están cogiendo ventaja no ya te digo ahora cuando salgan me tienen la ventaja a pillar seguro cuando tú vayas cuando tú vayas que estoy lesionado otra vez te tengo que decir que te ha pasado me roto un dedo pero roto como fracturado no fisurado como fisura hoy estoy mejor pero hasta hasta anoche horrores me dolía me lo hice en palma de mallorca el sábado y hasta anoche estado pero radiando hoy no hoy toco madera aunque no soy muy supersticiosa pero por si acaso hoy tendrías que haber ido a formentera para leerle los labios a holga se me pasó seguramente tuvieran el sábado no fue el sábado eso creo que sí creo que sí hay que ver la gente entidad o sea si ya el tema de paparazzi me parece que eso está en el límite vale que de lo moral el hecho una cosa que te hago una foto en pareja vestido normales para un restaurante hasta ahí lo veo lógico pero por ejemplo un bikini con mala postura mala cara o haciendo cinco la toalla con la cara sabe y te hacen la foto y te ponen la peor foto del mundo a sabiendas y queriendo porque lo hacen muchas veces no a mala leche pero ya ni en el agua o sea tú me meto en el agua o me meto con mascarilla o me meto en el agua así porque es que no puedo hablar no vaya a ser que a 200 metros la sombrilla grabándote con el zoom tengo una pregunta enrique eso que ocurrió cuando fue porque como estoy de vacaciones ya algunos días estoy un poco perdida en cuanto a las fechas no el tema de marta lópez cuando salió con el tema barco y tal y cual y fue a la isla al bar donde estaba ella en plan persecución total a ver si tal sería hace una semana por ahí más o menos si hace unos días en redes sociales he leído las dos opciones que marta que bien se había aportado porque había respetado que no quería salir porque cuando ella dijo que no quería salir ella ni siquiera la enfocó y es cierto que yo lo visto el clip no la enfoca para nada se lo piden y ella dice que no lo va a hacer bajo ningún concepto pero también he visto la otra versión que hizo es como como ese persecución entre comillas porque tampoco está un poco como buscándola a ver si quiere salir o saludar y tal he visto las dos opciones enrique tú que tú qué opinas es que es lo que tú dices dependiendo de si es si la ven como protectora de olga la ven bien y si ven que se ha pasado un poco los límites hay quien hay quien dentro de la misma facción digamos de pensamiento te dice lo contrario por eso he leído las dos versiones digo si estoy un poco entre medio porque es cierto es cierto que fue capaz de decirle que no a esta gente de oye que no lo ve que no la voy a enfocar que me ha dicho que no quiere pero es verdad que pero es verdad que estuvo persiguiendo también un ratito entonces ahí no estuvo bien entonces tú ahí no estás trabajando es más ella dijo en el clip que yo he visto ella dice hasta entendería que se molestará porque si fuera yo incluso me molestaría como diciendo ahora mismo miro lo que he estado haciendo y no me gusta sabes entiendo que no se sentía ella conforme con la situación quizás se vio un poco obligada pero vaya por delante que la respeto en todo momento y no le enfoco ni siquiera hacia donde estaba pero ella misma se sentía un poco es que no sé si enseñó una historia la enseñó a la cámara no sé no sé por ahí también escuché eso no lo vi que había enseñado una historia claro que salía con ella en un barco en un yate o lo que fuera y la enseñó no sé si eso a lo mejor también le pudo sentar mal y a lo mejor ahí fue cuando dijo escucha no la vaya a enseñar más mi historia a esta gente que yo no quiero que hablen de mí sabe que no quiero entrar al trapo de nada porque no me han tratado bien ya sabes que no me han tratado bien bueno tengo una tengo que responder a lizardo que ha preguntado antes cuando empezaba cuando abría en la tienda online de holga le he preguntado me dice que en septiembre porque en agosto cierran en málaga en fin qué en septiembre básicamente me da un poco más aprovechando gracias a lizardo por el bizu que no que no había dado cuenta pues eso lizardo en septiembre vale o menos más que a mí me llegó a tiempo y gorrita bueno 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 cuéntame enrique cuéntame esa historia cuéntame cómo se llama tu versión top model cuéntame bueno amparo estoy haciendo de todo en porque ya la parodia que estoy haciendo y tal prácticamente no no sé si has visto la de la que he hecho ahora no la que he hecho esta tarde antes que es la de kiko hernández que me hago pasar por un mexicano como que lo va a operar dice que yo no que yo no puedo no no puedo operar esto que para operarle los injertos primero que quitar lo que hay debajo este cerebro no sirve algo así no y es una parodia y aparte en septiembre en teoría yo hice un cameo en una película y en teoría voy a salir en septiembre vale o sea que estoy haciendo muchas cositas es lo que te he dicho antes hay que innovar hay que moverse hay que estar en todos lados y bueno esto simplemente porque me están diciendo lo del vizum no sé si os habéis dado cuenta mi teléfono pero digo porque igual hay alguien de tu canal y me está diciendo el teléfono mío para vizums ahora es otro lo hemos cambiado lo digo porque si tenéis algo anterior ese ya no es es este que está en pantalla acabado 78 es que me están diciendo pero interesante que sepan que es otro teléfono por si acaso al otro no habrá llegado si es que hubieran mandado alguno lo digo porque lo sepan pues eso me entré de tu de tu momento modelo sabes que te hice un vídeo y bueno la verdad que es muy guay entonces tienes hay muchos proyectos entiendo no bueno de modelo no me han llevado nada más o sea no 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 voy a dejar youtube si esa es la idea no no digo si vas a milán no por ahora no ojalá no ojalá no 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 qué complicado que bueno nada yo se lo propuse y yo dije que sin compromiso ninguno ya que si no quería que yo entendía que sea yo sólo yo se lo puse en el sentido fácil para que me era que no sabe porque entiendo que lo que le estaba pidiendo y igual no le iba a gustar no y me dijo vamos directamente que sin ningún problema que sí que sí que sigue enrique que sin problema que elige la ropa que quisiera que me regalaba y nada fue mandarme la ponérmela mismo me hizo la foto y le mandé 5 6 y ella eligió la todo que más le gustó o sea tú de top model y tu hijo de de cámara no de fotógrafo de top model es que claro el donde yo agarro el móvil donde yo agarro el móvil para el móvil tumbado que seguramente hay alguna postura para cambiarlo pero yo ni lo miraba pero yo con tal de que todo esté bien articulado digo yo no lo muevo yo creo que sí que se gira y entonces claro como la foto tenían que ser alargada digo no no tú me haces la foto yo lo yo le explico no tú te tienes que gasear con esto así asado y bueno la verdad que salió bien si está muy bien la verdad que sí no lo recan en interior no me atrevo la sinceramente no porque tendría que hacer más cuidado no porque tenía que hacerme las ingles o duele mucho eso de un montón ya te lo digo yo bueno pues qué más cosas me cuentas a ver qué más cosas entonces no crees que gema no das por digamos por eliminada de la ecuación porque es que yo he visto una publicación que ella dice que no de hechos te lo puedo hasta leer ella dice que no puede entrar que no va a entrar que si hubiera querido hacer cosas las podría haber hecho ya desde hace mucho tiempo que le han propuesto tantísimas cosas no lo dudo puede que le hayan propuesto cosas ellos la verdad es que eso no lo dudo y poco más o menos lo que viene a decir es eso es que no quiere te explico te explico una cosa que no te he dicho antes que rechaza ir a pesadilla en el paraíso y te explico te explico dónde está la estrategia a ver dinero esto es como en el fútbol al final para subir el caché para subir el caché yo digo que no voy digo que no voy tú subes la oferta sea ya lo último que queda cuando el protagonista dice que no va a ir que no va a ir públicamente la última opción que le queda en este caso a telecinco es subir la oferta un montón y ahí ya ella que ha hecho exclusiva ha ido a la televisión y sabemos que me consta que le gusta la televisión va a ir seguro y luego no echaremos la mano a la cabeza pero el fin dijo que no no pero al final tengo con quién deja la niña mi madre se va a cargarse cargo ya después no hay excusa de la niña que la niña no es tan chica que verá tú entiendo que desprenderse a desprenderse separarse de una niña tan pequeñita dos o tres meses pues te puede doler no pero trabajo es trabajo y a quien se va a quien se va un montón de meses y años y años si es saber lo que te digo pero es que el trabajo al final si tú vas a venir con la cartera llena otra cosa que pero es que es lo que hay hay gente que se va simplemente por ganar un suerdo normal imagínate si es para venirte con en tres mil euros semana que es el caché que ella tiene tres mil cinco mil euros semana yo creo que más yo creo que ella tiene el caché más alto esto eso es un viceversa pero ella pues con todo el tema este de la maría al don puede rondar los ocho diez mil semanales y ostras no te digo nada no te digo nada más luego las redes sociales todo eso va en crecimiento me que nos queda un cuarto de hora enrique porque hemos hecho un poquito tarde hemos dicho una horita y quiero hacerte un quiero hablar de un tema analuque que te parece el tema analuque bueno yo primeramente ya la exclusiva no me gustó no la exclusiva no me gustó porque creo y entiendo que dos amigos o sea es como si yo mañana hago un vídeo hablando de ti cuando te considero compañera amiga y hago un vídeo hablando de ti oye es que amparo el otro día en el directo me hizo esto lo otro no sé cuánto no sé qué vamos a ver te lo tendré que decir en privado o sea ya ya no hay perdón que valga yo te puedo pedir mil disculpas amparo perdóname pero ya que te he dejado mal delante de 50.000 visitas por ejemplo fíjate yo soy de la opinión yo soy de la opinión que fíjate ya queriendo comprenderla hasta puede que ella desde su punto de vista de o desde el punto de vista de que se lo haya contado porque evidentemente ya no lo ha visto porque no ha estado aquí es posible que les haya faltado algo de más no sé de más intera interacción no en hay que tener en cuenta que olga no es una persona que se prodigue en redes sociales a diario eso también es así pero que olga la ha apoyado ha hecho vídeos sola con con su amiga en el coche pero si ha metido a los niños en la playa con los niños que nosotros que yo haya me haya decantado tanto en ayudar a ana es por olga no nos engañemos que yo haya implicado a carismán evidentemente porque también quería no o sea era una cosa mutua pero pero un poco yo he hecho un poco de nexo de unión con carismán y carismán en su comunidad también se le ha apoyado quien ha decidido quien no evidentemente nadie está obligado pero carismán en general también la ha apoyado bastante entré en tu canal y lo dije el último día cuando al final sí que fue expulsada ostras todo eso como yo le dije un día y ver en digo tú tienes que tener en cuenta que tenéis que mirar el conjunto y el global de lo que se ha hecho no cuántas historias ha publicado cuántas historias no ha publicado no no tú tienes que mirar todo lo que se ha movido por olga no nos engañemos y a lo mejor eso es lo que no han sabido valorar yo creo aparte que olga pero pensar no de hecho el día que iban a entrar el día que fue expulsada creo que fue mejor ahora mismo o días previos no van a no lo recuerdo entró el gasto en mi canal qué bueno que fue cuando carismán se queda ahí un poco en shock te acuerdas en la portada y todo entró hasta en mi canal o en el canal en el programa que teníamos carismán y yo para para un poco pedir estáis apoyando a ana verdad a mi ana decía ya fíjate tú lo que son las cosas ya yo yo ya tuve yo creo que todos habéis hablado y habéis promocionado analuque creo que casi todos los compañeros más o menos que nos llevamos no sé algunos sí creo que he visto a javi hablando claro creo que javi hablando clarísimo es un directo que me dijo javi 20 si quieres que va a venir en ana yo lo único que sé que la semana que estaba la semana que estaba nomina estaba javi olivera también entró entró evelyn en su canal yo recuerdo que esa semana todo el mundo habéis puesto algo de analuque y yo era como vale a mi órgano me cae bien yo si tengo que decir analuque analuque también me cae bien no me voy a poner ahora como que yo la voy a venir ni nada de eso no sino que yo es verdad que no estaba viendo el reality y yo una cosa es orga porque sí porque la con la conocía porque esto que lo otro pero yo digo que si no estoy viendo el reality me a mí en mi caso particular me parece un poco hipócrita por promocionarla por promocionarla yo la o sea así que haber alguna vez comentado algo pero ni puse en redes sociales ni en twitter ni en instagram no puse nada de ella para promocionarla nunca porque no lo estaba viendo y tampoco soy falso en ese sentido digo es verdad que me cayó bien cuando la conocí la concentración pero de ahí a promocionarla sin yo haber visto el reality me parecía un poco arriesgado no tampoco lo estaba haciendo mal gran concursante tampoco ha sido no nos vamos a engañar no en las pruebas la prueba no despuntaba pero bueno hacía un buen concurso de pues de intentaba reírse estaba estar bien intentaba hacer piña con sus compañeros o llevarse bien estaba con el happy de del talob y tal bueno pues una participante más que bueno no lo estaba haciendo mal bien pues como concursan como perdón como superviviente tampoco pero como concursante sí que estaba bastante bien pero que no nos engañemos muchos de los que la votamos para salvarla en un momento dado fue por olga eso es así y si lo quieren claro y lo que le achacaba en la exclusiva que lo más feo que me pareció de todo es que no he tenido el suficiente apoyo y vamos que poco más que no ha sido ganadora por culpa de ella vamos es que que nos ponen una pistola en la cabeza cada uno para que te votemos es que más no podía hacer claro a ver mira después de que ocurriera es todo esto con anna yo en mi canal pregunté un día vamos a ver decidme quiénes de vosotros habéis votado a analuque para salvarla sólo porque yo lo he pedido porque olga así lo ha querido vale es decir quién ha votado por olga básicamente todo el que la había votado todo el que la había votado en mi canal la había votado o no la había votado porque había decidido no hacerlo porque por lo que sea no le gustó la idea que en su derecho estaban por supuesto yo puedo pedirlo pero cada uno lo va a poder de su capa ensayo o no lo habían votado o la mayoría que sí la habían votado era porque lo habíamos pedido yo por extensión de olga por eso te digo un gran apoyo yo no iba a decir todo ni mucho menos ni me atrevo a decir porcentaje pero un gran apoyo del que sí ha tenido es por mediación de olga y no lo hablo sólo por mí porque ahí estaban metidas valkirias y mucha gente que apoya a olga lo que te iba a decir antes realmente ella ha sido contratada para ir a los debates como colaboradora ella tenía una defensora una defensora ¿no? o sea ella la defensora estaba también los domingos en el debate ella estaba como como colaboradora otra cosa es que cuando hubiera que apostar por ana ella como amiga pues la defendiera ¿no? pero su defensora era evelyn que por cierto lo ha hecho muy bien las cosas como sea pero su defensora era evelyn claro es que tú no puedes comparar la defensa que ana hizo de olga que olga de ana porque ana era defensora de olga pero olga no era defensora de ana otra cosa es que la apoye que pida ayuda para ella es muy distinto pero bueno que también ha dejado no lo han sabido valorar no lo sé no solamente ha sido eso ha sido ya la consecución de cosas que hemos ido viendo luego que si ahora está muy con sálvame sabiendo todo el daño que le hizo no sé yo si veo que un canal no para de machacar a ti a no sé quién a mis amigos yo no voy a visitar ese canal ¿me explico? ya me puede dar a mí muchas visitas mucho dinero ¿por qué? pues porque mi moral no entra entonces si ella que sé que le gusta la televisión porque me lo dijo en vídeo vamos lo tengo en el blog que realicé fuera del directo pues yo me encanta y me quiero hacer un canal de no sé qué de no sé cuánto pues yo quiero ser youtube yo decía ella que sí que yo lo veo muy bien pero ahora tú tienes que valorar la balanza oye pierdo una amiga o porque claro es una estamos hablando de una productora que ha pisoteado tu amiga y que te van a estar pinchando para que tú hables de ella de las cositas mira tanta sintonía voy a utilizar una palabra bonita porque yo soy así y me gusta hacerlo así tanta sintonía con Jorge Javier Vázquez no voy a hablar del año pasado cuando la defendió porque ahí quise comprender en el esfuerzo que hice por entender cómo Ana se llevaba con Jorge Javier quise creer digo bueno pues es una manera de llegar a hacer el papel de defensora que tenía que hacer e irse a su casa sin llevarse un berriche quise verlo por ahí ¿no? porque muchas cosas no las entendía evidentemente pero ahora ya a tiro pasado esa cosa cuando hablaba desde Honduras con él qué ganas tengo de conocerte cuando ella llega a Plató se levanta del asiento con una infusividad tremenda se le lanza al cuello ese abrazo luego esa entrevista a lecturas precisamente a lecturas que sabes cómo han reaccionado de cara a los Flores Moreno que es su amiga ¿no? y su amigo no olvidemos que Antonio Javier es amigo de Ana también o era no lo sé o serán eso ya no lo sé no sé todas esas cosas luego verla sentada en en el sálvame todas esas cosas que dices ostras y luego que diga que claro que es que a ella la ha tratado muy bien ajá mira pues como a ti te ha tratado bien pues perfecto todo sí es lo que te digo al final esto yo puedo hacer las mil perrerías Enrique lo que se me antoje pero si a ti te trato bien ¿no? es que es lo que te digo la moral tú tienes que tener la balanza si lo que tú estás haciendo está bien o está mal se supone que es tu amiga que no estamos hablando de una conocida porque yo tampoco pretendería ni muchísimo menos que ella se ponga en contra de nadie ni que se ponga a la gresca con nadie que tampoco tiene por qué pero oye tú llegas allí haces tu concurso hablas respondes lo que te toque ¿me entiendes? o sea lo que te toque sí pero lo que estamos viendo es que quiere ahí tener ese excesivo feeling y yo creo que ese se está dejando querer se está dejando querer demasiado demasiado y al final ¿sabes lo que pasa? que al final se acabará quedando y ella no va a ser nunca objetiva y lo va a pasar mal porque nunca va a ser objetiva porque va a tirar al sol que más caliente pero no por nada sino por impulso de querer sobrevivir dentro de de una jauría entre comillas podríamos llamarlo que es la televisión en en Sálvame porque allí hay que tener 20 ojos o fíjate que yo no veo a Ana preparada para eso es que no está preparada es lo que me parece a mí es que va a tener que tener 20 ojos porque es que es muy buena gente es muy buena mujer lo único que pasa que le gusta la televisión pero está en el sitio equivocado ahí tienes que tener maldad hasta ahí malicia ¿vale? no vamos a decir a lo mejor maldad pero picardía picardía sabiendo que por detrás que te la pueden clavar y al día siguiente tienes que ponerle buena cara es lo que hay así que bueno oye no lo he visto pero me han dicho me han mandado un mensaje que esta tarde estaba Aviles en Sálvame ¿te suena algo? ¿sabes algo? no pues sí fichaje fichaje Sálvame fichaje ¿no? es que el otro día hice un vídeo de un tema porque claro me están llegando las cosas un poco así y luego las busco para informarme para hacer un vídeo porque claro no estoy tan atenta como cuando estás en casa normalmente ¿no? y me llegó la información y me estuve informando indagando y efectivamente vi que había entrado en Sálvame que Kiko Matamor lo había un poco movido los hilos ¿no? para que entrara en Sálvame por teléfono y digo esto ya está un poco cociéndose pues fíjate yo creo que esto fue el otro día ¿eh? no se ir más lejos sí a ver date cuenta que de viva la vida por ejemplo las que tienen un perfil Marisa Martín Blasque Raquel Boyo esas no van a entrar en Sálvame ¿quiénes van a entrar en Sálvame? no les interesa ni lo necesitan creo yo ni es el perfil que quieren ellos quieren gente polémica Avilé le viene como anillo al dedo por lo visto por lo visto es perfecto para la situación por lo visto y esto se está comentando mucho en redes antes de que yo entrase en directo le ha pisado a María Patiño varias veces la vena o sea que no la dejaba hablar ha sido el Avilé el que la ha dejado callada porque no la dejaba hablar la Patiño dice que tenía una cara por lo que leía en redes impresionante un cabreo por dentro porque pero eso no es ¿te refieres a hoy en concreto? hoy, hoy, hoy ¿he empezado hoy? sí la han llevado como una caja metido una caja de esto como un frigorífico sacan la caja del frigorífico y aparece él ¿no? y claro imagínate imagínate el cague de Kiko Jiménez y de otra gente pues claro ¿Kiko Jiménez es el concepto? venía hoy en la revista pues fíjate pero fíjate tú que ahora bueno si van a meter a Avilé Alejandra Rubio casi seguro que va a entrar la semana que viene o de aquí a septiembre entra Ana María Aldón seguro dicen bueno a María Patiño no la van a echar a Xelo tampoco a Belén Esteban tampoco a Kiko Jiménez o sea a Kiko Hernández tampoco aquí los Rafa Mor a Kiko Jiménez Frigenti son los que estamos ahí en la cuerda floja porque aquí no pueden entrar tres y no sale nadie ahí es donde veo yo un poco la intrínculis que yo creo que estaban a cojones este cuando lo han visto venir y dice bueno este viene aquí a quitarnos el pan no van a tener no van a tener 17 personas ahí trabajando ¿no? sentada no tendrá que ir saliendo una cosa si pagan por 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 participación al final de la jugada la inversión es la misma ¿no? uno que se lo lleve uno que se lo lleve otro ya es otra historia no lo sé si son muchos sale caro date cuenta que el Limonti estuve leyendo un artículo ahí en directo que el Limonti le salía caro y nada más que había dos presentadoras y no había nadie más y le salía caro dice que cobraban mil euros María Patiño por día por día mil euros y mil quinientos en el naranja le salía caro en una hora ¿eh? y mil quinientos en el naranja que eran muchas más horas claro que le salía caro le salía mucho más caro y más con nueve por ciento de audiencia ¿no? madre mía no cuadraba de ninguna manera bueno y de la fuga de presentadores a Antena 3 ¿qué? bueno ¿a dónde toque? ¿qué me dices? de eso también hay tela ¿eh? tampoco presentadores directores no sé un poco de todo ¿no? tampoco creo que haya mucha más fuga porque en Telecinco hay poco donde escoger la verdad que hay lo único poquito que queda ahí es Joaquín Prat es Ana Rosa y los de los informativos que bueno eso van aparte esos son profesionales del top pero todo lo que es del cotilleo y esto ahí hay poco que coger la verdad ahí están como manchados ¿no? digamos que están como marcados y sellados como que para nosotros no valen ¿no? lo que pasa que si es cierto que Son Sol tenía un programa distinto un poco al estilo de Espejo Público un poco como de Ana Rosa un poco la extensión de Ana Rosa ¿no? entonces si ella tenía un cierto caché y bueno digamos que no estaba marcada por la telebasura entonces pues bueno si han visto bien en contratarla pero que ya te digo no hay mucho no hay mucha fuga no hay mucha fuga porque al menos lo que es del corazón hay fuga primero porque no hay corazón en Antena 3 y segundo por lo que te he dicho ¿no? porque están todos como sellados marcados bueno quiero dar las gracias a Lizardo que me ha llegado el Bizum entiendo que tendría el otro teléfono anterior así que muchas gracias de verdad y pues nada yo creo que Enrique llevamos ya la horita no se hemos dado ni cuenta ¿eh? ¿ha visto? sí se pasa el tiempo volando y más si encima me mete gente ahí para que le pregunte cosas bueno aquí tengo un montón de gente si quisiera preguntar tienes para toda la noche no ya 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 bueno pues nada ya otro día charlamos en otro día cuando quieras por supuesto pues nada un besito a la gente que pase buenas noches que nos vemos otro día que os veo cuando puedo cuando puedo camino del trabajo para atrás pongo el directito tuyo te suelo ver y nada que nos vemos otro día cuando quieras Enrique un besazo y al chat muchísimas gracias por acompañarnos en este ratito un beso grande y hasta pronto chao Enrique un beso un beso